En una alianza entre la Vicepresidencia de la República y Movistar, llevaron a cabo una apuesta a convertir a Colombia en nación de mujeres emprendedoras, catalogadas en varias categorías, quedando como resultado una barranqueña perteneciente al corregimiento El Llanito con el proyecto Cultural Redes de Desarrollo. Lais Pontes, ganadora de este premio, relata cómo fue su experiencia al presentar este trabajo. Bueno, mira, esta convocatoria fue muy importante y fue algo inesperado porque sale de una presentación o de un pantallazo en internet y vimos que era una ventaja para el reconocimiento de la labor que he venido realizando desde los 15 años en esta comunidad y que ahora se va afianzando un poco más con los años y con el aprendizaje diario. Así mismo, Lais resalta la importancia de las mujeres en los proyectos e iniciativas comunitarias en la apuesta del desarrollo rural. Nosotros nos proyectamos fortalecer la mesa de turismo, inicialmente porque si fortalecemos esa mesa, fortalecemos el corregimiento. Nuestra mesa está establecida por dos esferas, la esfera comunitaria y la esfera institucional y entendimos que cuando se trabaja en equipo, de una manera articulada, las cosas se pueden dar. Hoy esta barranqueña invita a toda la comunidad a demostrar esta apuesta que benefician a todos los sectores en pro de aportar al desarrollo de las personas. Invitamos a las instituciones a que se unan a este proyecto que promueve la tecnología, promueve la innovación, promueve la recuperación de la pesca artesanal, de que vean en el corregimiento del llenito a un pueblo que necesita una transformación real, que no necesita fachadas, que necesita que a los habitantes se les reconozca todo el tiempo que llevan viviendo en un sector petrolero. La convocatoria abarcó todos aquellos proyectos a nivel nacional que demuestran al menos un año de funcionamiento interrumpido. Este año, el premio se encuentra dirigido a iniciativas que se desarrollan en zonas rurales del país, generando un impacto positivo en su comunidad.